En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Morelia está alerta ante eventualidades hidrometeorológicas, pues el nivel de los drenes y ríos reportan entre 40 y 60%, sobre todo porque se aproximan los meses más lluviosos. Hemos valorado las zonas de riesgo y obviamente le hemos dado la información a la gente. En el Atlas de Riesgos de Morelia son 50 colonias en peligro, 36 con riesgo alto y 14 con alto medio. Tenemos las partes bajas que ya todo mundo conocemos, por ejemplo, Avenida Ciervo de la Nación, el área de policía y tránsito, tenemos la Carlos Salazar, Prados Verdes, tenemos la Paloma en Camelinas, el Boulevard García de León, pero dentro del Atlas de Riesgos de la ciudad de Morelia tenemos identificadas 36 colonias como riesgo alto. Para la Dirección de Protección Civil de Morelia, la prevención constituye uno de los ejes rectores del programa para enfrentar eventuales emergencias por las lluvias. Limpiando drenes, limpiando cañadas, limpiando todo eso para evitar que los escurrimientos de agua se desborden. No toda la responsabilidad recae en la autoridad, la ciudadanía debe ayudar a proteger su seguridad física y patrimonial. Pedir nuevamente el apoyo de la ciudadanía para que nos ayude, nada más barriendo el frente de su casa, eso es todo lo que pedimos. Las colonias irregulares representan un foco rojo para la dependencia. El problema que estamos teniendo son con los asentamientos irregulares, que son los que más nos ha afectado en estas lluvias de hace 15 días. Pese a que los puntos más vulnerables de Morelia se asocian a zonas irregulares, el nivel de riesgo es también alto en áreas menos deprimidas en el sur de la ciudad. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV.